Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal de mi mamá Un video, un reto, un... como lo quieran llamar El video de mi encuentro con Josie Hola ¿Uno? ¿Torque? Uno, uno, uno Y este, el día de hoy este... Pues como ven tenemos donas Y se preguntarán por qué tenemos las donas y la leche Bueno pues le dije mamá hay que hacer un video Y me dijo pues sí Y le dije pero pues hay que comprar donas Y ahorita vemos ahorita inventamos rápido así rápido Para ver que se nos ocurre Y pues yo le dije ah pues cuatro donas y cuatro donas y leche Pues el reto va a ser comiendo donas y las manos ¿Cómo es eso? Pues nomás deja las manos atrás Y tú mismo sacas la dona Y te la vas comiendo Y de la leche también así Y el que lo haga más rápido pues se gana 100 pesos Ese es el... el premio Y pues espero que les guste amigos Ahorita comenzamos en tres, dos, uno Producción Jimena, Samira Hola que estoy comiendo donas Horógrafo La tienes que sacar, ¿sí? Pues sacarla con la mano No, va a ser muy difícil No, no, espérate Mira, corre No, yo sé Mira, yo sé, tienes en el nariz Ay, yo sé, anda poderosa Pues no, amor, Dios Ay, me he comido lo más bueno Ay, me he comido lo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se tiene likes de hojas ¿no? ¿Poros? ¿Porque no hayas delas? Y ¿por qué? ¿Porque no hayas delas? ¿Porque no hayas delas? ¿porque no hayas sobrep نہamiento? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién se va por vencido? ¿Quién se va por vencido? Ay, yo no amo ya Ay, guay, vamos a empate Mira la Yoste, no se vio la mano Ay, Diosito Santo Sí, me van a regresar a las donas ¿Ya te lindas? Ayúdame, me siento raro Ayúdame, me siento raro Me metió los tacos de raro ¿Comemos tacos y no comemos tacos? No, no, porque queda para el video No lo voy a borrar nada, así lo voy a dejar Porque yo no puedo Peluche está esperando ir a ver si le cae una bonita Seguirá Ahora sí Ustedes no pueden, pero yo sí Yo se metió la mano, eh Yo se metió la mano Ah, yo sí ¿Qué? Me tienes la mano en salud Es que a ti te pasas lo que es puro chocolate Me siento mal ¿Ya no quieres? ¿Ya se dan por vencidos? No, 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 no ¿Qué pasó? Mira Ya subí 3 kilos aquí ¿Ya no quieres seguir? Es como si estuviera concursando con mi papá ¿Ya no quieres? ¿Ya no quieres seguir? No ¿Quién ganó? A ver, viendo las estadísticas de la dona Quedaron empatados ¿Sí? Empatados porque sí, los dos ¡Bravo! ¡Ganaron! Ganaron los dos porque pues la verdad sí se la rifaron al comerse tantas donas Yo no me como ni una, creo, la mitad Esta es la mía y la dejé así Y pues entonces ¡Empate! ¡Bravo! ¿Sí, edad? Empataron ¿35 para mí, 25 para qué edad? 50 y 50 Gracias Y peluche Y peluche Mira 50 y 50 y peluche Mira Mira, amigos ¿Lo voy a dejar? No, este no le da nada Ni chocolate Sí A los pelos Sí, no, no le des Ni blanco ni negro Peluche Peluche Mira ¡Ganaron peluche! ¡Bravo! Mira Bueno, amigos Amigas Estos son mis Ganadores ¡Bravo! Algo que quieran decirle a los amigos ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue un reto bonito? ¿Qué? Yo creo que bonito sí porque Pues son las donas O sea, mira ¡Qué bonitas las donas! Mira, qué ricas! ¡Sí! ¿Qué más? Pues Porque es con tu hermana Te la llevas bien Conviven, están platicando A ver, porque Pues Sabe buena Porque están buenas las donas Y aparte Como que te empalagan luego Luego El chocolate te empalagan mucho O sea, como que Pero a ver ¿Cuáles donas están más buenas? ¿Las de Soriando o las de Aurrera? Las de Aurrera ¿Sí, verdad? Porque no están profesionales No, no Pero ¿Tienen más sabor las de Aurrera? Sí Tiene Sabe, da más saborcito el El pan Está más suave Y Menos pesado Ajá Sí, cierto Y el chocolate No, pues el chocolate es lo mismo ¿Algo que quieras decir A mis amigos? Pues que Suscríbanse Diles Suscríbanse No, no Suscríbanse Suscríbanse El web My beautiful friends Suscríbanse Suscríbanse Si no lo han hecho Comenten Dejen su comentario ¿Qué otro juego Juego quieren que hagamos? Dejen sus comentarios A ver ¿Qué otro juego quieren que hagamos? Compartir Compartir Con sus amigues Con sus amigues Y su familia Y su familia Por favor Por favor Nos vemos En un próximo video No sé si fue reto o no Pero me la puse bien Tuvo bien Ganaron los dos Porque los dos pusieron de su parte Pónganlo lo que quieran Si fue reto O fue un video Para que lo ve con mi hermana O lo que quieran La dona channel Bueno Y si quieren otro video Con otra comida Con pizza Denle like Y suscríbanse Porque Ay pero yo la hice La grandezita de goles Es comida amigos Si quieren hay comida En este canal Denle like Y comenten No sé si quieren más Tacos Pizza Hamburguesa Con todo Lo que quieran De retos de comida Ocha Comida De papas O galletas Lo que sea amigos Nos vemos en el próximo video Bye Nos vemos en un próximo video Bye